Familia, ¿cómo estáis? Mirad qué elenco tenemos aquí, ¿vale? Y encima con el repique de campana de la Catedral de Málaga. Cuidado, ¿eh? Esto vaticina muchas cosas que van a ocurrir a partir de este momento. Como bien sabéis, hoy es sábado. Estamos todos aquí reunidos. Después de haber estado en la concentración del movimiento de la marea azul, ahora la intención que tenemos es hablar un poquito todos y que entre todos analicemos un poco qué es lo que ha ocurrido hoy. Yo esta mañana en la concentración he recogido unas palabras de mi amigo y compañero y periodista, Alberto Mené, que decía justamente hoy el movimiento de la marea azul ha provocado algo que jamás había ocurrido, que era una concentración de personas donde se manifestaban por un hecho en el que no estaban de acuerdo en el contexto de la prensa del corazón. Sí que es cierto que ha habido montonazos de movimientos, que ya lo hemos visto, acampadas en la Puerta del Sol en Madrid y etcétera, pero nunca algo como esto. Una concentración en repulsa a cómo están actuando la fábrica de la tele, el programa Sálvame Socialité, con respecto al acoso de una familia, concretamente mi familia, y ese movimiento. Y ese movimiento precisamente es el que vamos a analizar hoy. Una vez explicado esto, tenemos muchas cosas de qué hablar, porque entiendo que entre otras cosas, ninguno de vosotros o ninguno de nosotros nos conocíamos personalmente. ¿Verdad? No, no. Bien. La idea de este vídeo es la siguiente. Nosotros vamos a grabar este vídeo. Habrá una persona que entienda de esto, que editará el vídeo, y cuando tenga el vídeo editado, entiendo que si Juan se da prisa, y el domingo a las 8 o a las 9, cuando digamos, lo tenemos preparado, lo emitiremos todos en cada uno de nuestros canales, para que todos lo veáis. Alberto Menés, Javi Oliveira, el canismo, Enrique, aquí lo tenemos, y Juan Jus. Faltan algunos que no están, porque es sábado, porque en Málaga hay mucha gente los fines de semana, gracias a Dios, y es complicado que hayan llegado, por muchos otros motivos. Pero bueno, yo creo que los que estamos hacemos representación de los otros que no están, de toda esa gente que nos sigue en el canal de YouTube, en redes sociales, y que estamos aquí para charlar con vosotros, para que nos veáis, y para que también opinéis o nos critiquéis, que también estamos expuestos a todos, por supuesto. A partir de aquí, todo esto ya que he explicado, la intención era lanzar la siguiente pregunta, que es, ¿qué os ha parecido a cada uno de vosotros la concentración del movimiento de la María Azul hoy en Málaga? Entonces, yo creo que lo suyo es que empiece por Albert, que es periodista, que es un tío que a la hora de, en su canal, a través del periódico de La Vanguardia, tiene la capacidad de ese análisis absolutamente imparcial, y con esa capacidad de reflexión tan exhaustiva, pues me gustaría que como profesional que es, que nos diera su primera impresión. Y si os parece, vamos de aquí para allá. ¿Os parece bien, señores? Perfecto. Pues a ti lo tienes. Al marrón para mí. No, no es un marrón, es un placer. De hecho, si me lo permites Antonio, voy a recoger tus palabras que me has citado, y sigo pensando lo mismo. Yo tengo la sensación, hoy mucha gente se dirigía a mí, con una cara a veces algo larga, de yo esperaba más gente, yo esperaba más gente, era como una frase muy repetitiva, al menos a mí, me hacían llegar a esta opinión, y yo a todos les he comentado lo mismo, es que yo creo que el día de hoy la visión que hay que hacer no es tanto por el número de personas que han podido estar hoy, si han sido, yo creo, entre 800 y 1.000 personas que han podido estar, porque hay que contar también con todo el apoyo de redes sociales, que es muy importante, muchísima gente que hoy no ha podido estar, y estaba brindando su apoyo digitalmente, sino como un punto de inflexión en algo que yo, al menos como periodista, y hace años que me dedico a la prensa del corazón y a este sector, no había visto enfocado a este sector, lo había visto en un malestar social, la canalización de un enfado político, en otras temáticas, pero yo jamás había visto, en un ámbito de la prensa del corazón, que muchas veces está lleno de prejuicios, y la gente se acerca con determinada distancia y seguridad a la prensa del corazón, como un grupo de personas, sean del color que sean, hayan dicho, basta ya del tipo de prensa que ahora mismo, o determinado, si me lo permitís, tipo de prensa, porque tampoco se puede generalizar, pero sí que asoma con mucho más fuerza, el tipo de prensa del corazón que tenemos ahora actualmente en determinadas plataformas, programas y revistas, que están cruzando absolutamente todas las líneas rojas, denigrando, o intentando denigrar a una persona, pero haciendo muchísimo daño a su alrededor, y yo pienso que lo que hemos vivido hoy, para mí es muy importante, porque por primera vez, este 13 de noviembre, al menos en la época reciente, moderna, quedará como que ha sido ese punto de inflexión en el que parte de la sociedad dijo, basta, no trago esto, no quiero este tipo de periodismo, no quiero este tipo de entretenimiento, no me gusta cómo se está tratando estas personas, incluso hay gente que hoy me decía, yo es que no soy de tal o de cual, yo soy de justicia, yo soy de proteger, yo soy de reivindicar, que no nos tomen como borregos, como idiotas, y que podamos expresar nuestra opinión, sin que yo creo que es lo que se ha hecho más grave, montar un juicio paralelo mediático, que creo que ha sido una de las claves, claves que ha formado este malestar social, que se ha radicalizado, según entiendo yo, potenciado por las malas praxis periodísticas de determinados programas que todos conocemos, y hemos llegado a una situación insostenible, en algunos casos, de odios en redes sociales, hoy, si alguien estaba preocupado, por qué tipo de manifestación íbamos a encontrar, hemos visto, y para mí es el segundo punto que quiero destacar, una concentración completamente pacífica, una concentración donde la gente ha ido a exponer, y a explicar lo que quería con sus propios eslóganes, y además, si me lo permitís, y esa es la tercera clave para mí, que analizo desde el punto de vista periodístico, ha primado la emoción, hoy hemos visto un Antonio David, una Olga, una Rocío, hemos visto las personas humanas, hemos visto la faceta más humana, al menos los que hemos estado cerca ahí, yo os lo puedo, ojalá os lo pudiera trasladar más que con palabras, lo que he visto son personas emocionalmente rotas, por esa batalla, o por ese acoso que están sufriendo durante tantos meses, hoy no hemos visto ningún personaje, hoy hemos visto a las personas, entonces para mí, y no me quiero extender más, es un día que independientemente de si hemos sido 800.000, 1.200, creo que hay que focalizarlo hacia el objetivo de haber logrado movilizar gente que no está de acuerdo en cómo se están haciendo determinadas prácticas periodísticas, y a mí es algo que celebro y me gusta, porque yo amo mi profesión, que es el periodismo, y últimamente, y con esto termino, y os lo digo de manera contundente, siento vergüenza, siento vergüenza al decir que me estoy dedicando a determinado tipo de periodismo, porque la gente me está poniendo en el mismo saco que otros compañeros, y yo también desde aquí digo, yo me revelo contra este tipo de premsa, y digo basta. Bueno, yo no me voy, a mí me parece estupendo, yo no me voy a enrollar mucho, porque todavía tengo... Te vamos a dar este aplauso. No, 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 hombre, no, 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 no. Es que ya no sabemos qué maneja, qué maneja ya sin palabras. A lo que representa el periodismo profesional, y está muy bien, cada uno tiene un punto de vista muy guapo, porque es muy diferente, pero representa la parte profesional, que reclama el no perder el hilo, y si me lo permite, si lo quiero dejar claro, yo no estoy adscrito, y lo sabéis, lo sabéis todos, a ninguna marea, es decir, hay gente que me quiere adscrebir, que yo lo entiendo emocionalmente humano, que me digan, oye, tú... Yo marea, yo marea no, con el caso, la crítica, la forma de hacer... Eso es. Es que ni siquiera, yo por ejemplo, ni siquiera estoy en contra del corazón, de la prensa del corazón, ni del cotilleo, o sea, yo creo que toda la gente que acudió hoy a la manifestación, más o menos está en este punto de vista, que no es que esté en contra de la prensa del corazón, sino de que no se traspasen ciertas líneas cuando se hace. De este tipo de prensa. De este tipo de prensa, exactamente, porque aquí se han traspasado líneas judiciales, personales, intimidad, no me voy a enrolla mucho, porque sí que es verdad que estoy todavía un poco, como la mitad del cuerpo la tengo todavía en la manifestación, porque ha sido salida allí y locura para llegar aquí, al hotel, pero a nivel de número, en redes sociales, sí que ha sido brutal, porque más o menos he estado echando un vistazo, sí que yo creo que allí en la manifestación habría aproximadamente unas mil personas, entre 500 y mil, pero más tirando para el mil, seguramente, y entre todos los canales yo apostaría que unas 30 mil personas viendo entre todos los directos, sí. Es una absoluta locura. Eso es mucho, es mucho, es mucho, y ya no solamente los directos, sino que en redes sociales lo que ha sido Twitter, Facebook, eso ha sido tremendo. Estoy deseando llegar a casa y verlo todo completo y verlo tranquilo y tal, pero bueno, está bien que la gente se manifieste, esto es, cuando se hacía y pasaban estas cosas hace 20 o 30 años, pues la tele hacía cosas, se traspasaba en línea muchas veces y la gente no se quejaba porque no había esta interacción con el público y ahora con todo lo que ha pasado, pues la gente se ha podido dar. Sí que es verdad que ha sido impresionante, más de lo que yo me esperaba porque yo iba hablando con la gente y había gente de Canarias, gente de Baleares, gente del norte, mucha gente que se ha movilizado exclusivamente para venir a la manifestación y luego ahora por la tarde vuelve a su casa, que eso es un esfuerzo muy grande. No ha habido más gente porque es Málaga, si llegase un sitio como por ejemplo Madrid, Sevilla o Barcelona, hubiera sido... Que queda céntrico para... Exactamente, que ha sido Málaga y para haber sido Málaga lo que ha habido en movimiento en redes sociales y lo que ha habido allí, o sea, desde las 12, porque se situó a la 1 y a las 12 cuando yo estaba llegando con el coche y ya era locura, a mí me parece para tomarlo en cuenta, por lo menos para tomarlo en cuenta. Enrique, a ver... Esa es la palabra. Yo de aquí soy un poco todavía el más novato, para mí ha sido brutal el día de hoy, ha sido increíble primeramente conocer a vosotros, de tal forma que al final ahí está mi directo, me he tenido que hartar de llorar tres o cuatro veces porque no estoy acostumbrado a estas cosas, a conocer a una señora a lo mejor que lleva tres años en mi canal y decirme yo soy Pepita Pérez, por decir algo, porque me he encontrado a varias y abrazarla, o sea, ha sido brutal. Y bueno, la manifestación, pues yo creo que independientemente del número de personas que hayan estado en la manifestación, yo creo que hemos hecho ruido, que es lo importante, y yo creo que el socialite y estos programas creo que ya están con la mosca detrás de la oreja de, ojo, si seguimos así, nos repiten una manifestación, nos pueden repetir una manifestación, hay un movimiento social bastante fuerte que no se van a callar, que es lo que decía Javi, ahora tenemos redes sociales, antes no, antes te conformabas, si no te coges otra tele, te aguantas, si no te coges la prensa, te aguantas, ahora tenemos redes sociales, aquí sí podemos aunar fuerzas, y con eso no contaban, creo yo. Así que nada, yo he estado muy contento con cómo ha salido todo, poder conocer a todos, la gente, y creo que ha salido todo bastante bien, ¿no? Líneas generales. Así que nada, Juanjo, te loca. Cántate algo, vamos. No, es que eso tiene ese Juanca. No, yo la verdad que ha sido muy emocionante, porque no solamente es la gente que se ha movilizado, sino el corazón, lo que decía también al ver la gente agarrándote, por favor, ayuda, familia, intentad que esto siga, que esto continúe. Es que hablabas de cómo ha cambiado el periodismo, ¿no? Yo cuando empecé todo esto hablaba de la televisión del odio, yo ahora quiero añadir que ahora es la televisión de la venganza, porque desde que incluso has hecho el canal de YouTube, he notado que ya no es que hagan noticias ya para defender a una parte y o de esto, bueno, no vamos a meternos en temas de si hay mal datos, no sé qué, no, ya directamente es que noto que dan informaciones para hacerte daño directamente. Lo de los carteles es de echarte delitos, meterse con tu hija, bueno, no voy a decir ni con quién se han metido en algún deluxe, que eso es totalmente denunciable. Son términos que yo para mí ya no es que sea buscar audiencia ni entretenimiento, para mí es hacer daño psicológico directamente. Por eso yo quiero hablar ya de la televisión de venganza y todo esto la gente lo ve, lo ve, no son idiotas y lo que ha pasado hoy es también una manifestación en contra de un grupo de comunicación como es Mediaset, que eso hay que decirlo, que hay otros como lecturas y hay otra gente por ahí en medio, pero la fábrica de la tele, bueno, pero Mediaset en general, a ver, hay unos programas que más que menos, pero la fábrica de la tele sobre todo está claro, pero creo que en España yo lo que tengo denominado dentro del grupo de Mediaset, o sea que como bien sabéis lo conforman muchas empresas, muchas productoras, yo tengo catalogado a la fábrica de la tele como el propio caballo de Troya de Mediaset, ¿no? Y al final yo creo que Mediaset incluso podía llegar a plantearme si quizás es responsable, directo, me lo podía llegar a plantear, pero obviamente quien está dañando la imagen de Mediaset por supuesto es la fábrica de la tele, es esa productora a la cual la han condenado en infinidad de ocasiones, estamentos que están ahí que se dedican a que se cumpla la normativa de publicidad y que continúan saltándose esas líneas rojas entre otras muchas a base de audiencia y de ganar dinero, por lo tanto yo creo que incluso creo que seríamos mucho más objetivos si marcáramos realmente o le pusiéramos nombres y apellidos a los que son los responsables de esto que como bien estabais diciendo no deja de ser una venganza personal por una persona o a una persona que en su derecho denuncia laboralmente un despido que hay un juez una juez que dicta una sentencia un despido nulo que habla del derecho laboral y que se extiende en esa sentencia hablando del honor que era como bien decía Javi en uno de sus vídeos era impensable que una juez llegara a hablar en esos términos ya que una juez que se encarga de la rama laboral que entrara en el honor y en el acoso a una persona la jueza te ha enseñado el camino que tienes que seguir yo creo que la jueza vio claros indicios de todo lo que está organizado detrás y la jueza que es de derecho laboral ha sido muy contundente porque diciendo aquí es donde hay que empezar aquí es donde hay que empezar en la jueza lo que ha hecho con esa sentencia ha sido poner la venda ante de la herida para prepararse de los recursos porque evidentemente se recurre y tal y la ha dejado muy bien atada para el tema de los recursos que vengan después es lo que yo creo ahora no tienes que andar trabajando permanentemente con lo que ya sabe que va a venir para ahorrarse cosas venideras evidentemente ha dicho aquí todo lo que hay pues claro la que lo ha llevado desde el principio no ve lo mismo que a lo mejor ve todos los que vienen detrás y la ha dejado ya como muy preparado y la verdad que la ha hecho lo que deja como probado la sentencia o como he hecho constatado que eso también es muy importante que ya no es que lo digamos nosotros no es que está ahí puesto todos los pactos que hay detrás de los contratos y de los acuerdos y los motivos por los que salió esa serie que aquí no es que hicieran la serie para hacer algo no lo hicieron casi coaccionado se me apuran supuestamente por lo que pone ahí para quitarse las denuncias son una cosa que ellos están muy acostumbrados a hacer y es el hecho de que cuando hay demanda y sentencia y tal parece que les quema mucho el leer los fallos y entonces siempre intentan te ofrezco un plató te ofrezco no sé qué y aquí por lo que se dijo fue un pacto la docuserie a cambio de quita demanda igual lo que hablando de esto que estáis hablando yo creo que lo que también habría que hacerle ver a la gente es que lo que no se puede utilizar es el sistema judicial para llevar a fin un negocio económico es decir la justicia está ahí los jueces se están trabajando hablamos de que la justicia es lenta hablamos de la sobrecarga judicial y bueno y todo eso lo vamos llevando medianamente con decencia cada uno de los españoles ¿no? lo que realmente es reprochable es que se termine utilizando la justicia para beneficiarse económicamente es decir lo que es triste y penoso es que tengas que negociar con 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 una productora de televisión la retirada de esas denuncias para que te ofrezcan trabajo yo creo que es mucho más digno tener valía profesional y y aceptar si vales y si no vales pues dedicarte a otra cosa pero utilizar la justicia como bien digo para ganar dinero es algo que creo que muchas de las personas ya están haciendo su reflexión de todo lo que está pasando y hay y quiero abrir ahí un paréntesis ¿no? hay compañeros amigos míos periodistas de hace años que estaban diciendo no es que Antonio Abía está dedicando su canal a atacar a los compañeros no te has estado defendiendo yo no he atacado a ningún compañero no he atacado a ningún compañero porque conozco perfectamente el funcionamiento el mecanismo de todo esto porque son muchos años he pasado por el 90% de programas de televisión de Telecinco entre otras cadenas me he encontrado con todo tipo de gente y continúo aprendiendo después de 25 años pero oye el día que realmente yo pueda con documentación demostrar que todo lo que se ha hecho ha sido un negocio el día que yo pueda demostrar todas esas demandas a las productoras entre ellas la fábrica de la tele retiradas para poder hacer un documental con números de procedimiento cantidades que se solicitaban como indemnización que todo eso está en papeles entonces ardería Troya insisto no estoy atacando a ningún compañero en absoluto igual sería lo justo atacar a los que me atacan insisto no no es mi guerra mi guerra no es atacar a los compañeros mi guerra mi cruzada es a la que la fábrica de la tele me ha llevado que es haberme hecho pasar una serie de episodios muy difíciles en mi vida que no vamos a entrar de nuevo a a explicar porque ya los conocemos todos pero desde luego tener que utilizar la vía judicial y por supuesto también explicar ciertas cosas de cómo funciona la fábrica de la tele y hasta donde son capaces de llegar y y habrá muchas sorpresas pero que mi cruzada es la que es y y hay dos personas dentro de la fábrica de la tele que son los dueños y no me cansaré la vida de nombrarlos Oscar Cornejo y Adrián Madrid y los llevaré hasta el final utilizando la vía judicial y con con documentación y explicándole a la gente cuál es el negocio de la fábrica de la tele y los muñecos que están donde yo me incluyo como ya he comentado en algún vídeo que participamos de este programa y a los a los que nos someten por el miedo a a dejar de ingresar dinero por el miedo a perder la silla e incluso por la rivalidad y el ego personal que es impresionante como como hay gente que en este medio valoren tanto el ego cuando en definitiva no somos nadie ninguno que esa es la lección que hay que aprender en la vida nadie no somos nadie ninguno somos nadie al final estás ahí y dejas de estar porque nadie es imprescindible y con lo que te quedas que es lo que yo he vivido hoy es con el cariño de la gente eso es lo único que te hace entender que igual todo esto merece la pena que cuando sales de la pantalla de la pequeña pantalla sales a la calle y tienes el cariño y el respeto de la gente los segos no sirven para nada y pienso que ese es el mensaje con el que igual debería de quedarse la gente paro porque no sé qué está pasando Juan porque quedan 5 minutos ah coño vale ya está seguid ustedes claro nos falta el fulá es lo que te ha faltado el fulá yo creo que ha quedado claro es que bueno por puntualizar yo creo que mientras que las multas sean más económicas de lo que sale luego la demanda y tal yo creo que al final pasa como con la publicidad podéis emitir tantos minutos por hora o pasáis y no pasa nada las multas más pequeñas nos siguen compensando entonces eso es lo que pasa yo creo que eso te sube un poquito más yo lo que veo que también se necesita un cambio de la legislación un poco no digo controlar los medios de comunicación pero poner límites creo que últimamente todo vale y lo que decía yo que si un programa tiene 10 demandas del honor perdidas porque creo que es una de las productoras con mayor número de demandas de este tipo de Europa que es un dato impresionante yo creo que hay que controlar esas cosas porque si no no todo vale y luego también en el caso de Antonio David se dicen tantas barbaridades todos los días que llega un momento que aunque quiera denunciar todas las injusticias que se han hecho que tienes que hacer de 200 denuncias o sea llega un momento que dicen como no va a denunciarlo todo todo vale es como si fuera aquí una carnicería gratuita lo veníamos comentando antes la recreación que habían hecho de Chayo Moedano en horario abierto de por la tarde bueno lo vi no pero yo en la línea de esto que estáis comentando me he enterado ahora en Twitter porque lo he visto o sea no sé si lo has visto tío es una representación pero cuando uno está en Málaga pierde la cabeza yo os lo digo y es que hace poco les multaron también por horario infantil algo del documental también hubo más recreaciones enseñando es que le da igual le da igual le da igual o sea ahí tienes tú demostrado la prueba de que hace poco tuvieron porque mencionaron algo no sé si fue después del primer episodio el documental o así le pusieron una multa por horario infantil y allí hicieron lo de la representación de Chayo aunque no sea Chayo es una representación bastante sí pero lo que pasa es que es verdad yo veo en los medios ciertas multas por emitir determinados contenidos en horario infantil incluso por contraprogramación pero veo poca intervención en lo que son los contenidos de determinados programas y en el cruce de líneas rojas y yo los programas ya se llamen de entretenimiento pero que den información que de alguna forma hagan periodismo tienen que demostrar toda aquella información que están dando no a mí me indigna como profesional dos cosas que alguien pueda decir yo he visto a un señor por poner un ejemplo muy reciente que conocéis colgando unos carteles y que se inventen un que ha habido un juicio cuando se hubiera habido un juicio este señor hubiera estado de alguna manera que es decir una serie de cosas y que nadie presente ni una sola prueba cuando en periodismo yo sé que muchas veces hemos tardado meses incluso años en sacar determinadas informaciones que las tenemos congeladas porque si hay una regla clara en periodismo es que hasta que eso no se confirme y haya una prueba para publicarlo eso no es información es especulación yo por teléfono que si no son una de las partes no pueden tener esa información claro claro eso por descontado otra cosa pero que fíjate otra cosa más y perdóname sí y cómo se repara ese daño es que ese daño es irreparable ¿cómo se repara ese daño? ese daño es irreparable ¿el daño de publicitario para tu casa? porque la víctima es decir la caquita ya te la han tirado a ti y eres tú el que tienes que es decir claro es decir el medio lo que hace es esta persona bueno lo está acusando de un delito vaya o de lo que sea y ahora lo tienes que demostrar tú no no señores es que es al revés son ustedes son ustedes los que tienen que demostrar la información que están dando aunque esto se denunciara y ellos se vieran obligados a leer un fallo no va a tener la misma repercusión la lectura del fallo y la rectificación siempre hay una parte de la gente que se queda con la acusación claro al final termina siendo preso del medio claro claro vale es decir entras en el juego que es entre otras de las cosas en la que yo ya he dicho hasta aquí o sea me rebelo el muñeco que ya no está trabajando con vosotros deja de ser un muñeco para vosotros o sea ahora mando yo en mí en mis tiempos y en mis declaraciones es decir entonces termina siendo prisionero de ellos y entras en el juego del desmentir continuamente tienes que estar desmintiendo y ellos tienen la capacidad por la difusión que tienen de darle la vuelta y hacerle ver a la gente que no es un momento que escucha que es que resulta que eres tú eres tú la persona que estás acusando no tú eres la persona que te ves obligado a defenderte sobre la imputación de un delito sobre la acusación sobre la difamación como tú bien has dicho primera regla del periodismo o sea tienes una información la contrastas y la publicas que también hay que decir que se aprovechan mucho en la prensa o sea en los medios de comunicación de que si denuncias algo por lo penal o tal o algo serio tarda 7 o 8 años en llegar a una sentencia que luego encima se recurre quiero decir que se aprovechan de la lentitud de la justicia que es otro tema que hay que arreglar porque son 7 o 8 años de sufrimiento porque aunque sepas que eres inocente eso te quita el sueño te quita la salud y se aprovechan de eso yo veo muchas noticias que se hacen solamente por eso o sea me da la sensación hay noticias que dices tú solamente es para que esté mal ese día o esa semana y es que se ve cuando una noticia es para subir la audiencia y otra para hacer daño y por ejemplo estos días yo estoy viendo noticias para hacer daño y porque de repente se veta de repente se abre o sea es que no es serio esto ya es un circo no sé yo veo cosas aquí que se nos escapa a todos ya pero que esto es algo personal supuestamente tengo que decir supuestamente pero hay cosas aquí que esto es algo más serio yo odio la coletilla supuestamente ya sabes que hay que hacerlo la odio la odio o sea las opiniones son opiniones no hay un supuesto en una opinión y una opinión como tal no es demandable porque es una opinión la libertad de expresión la hay que primar tal cual que se quiere cohibir claro entonces me gustaría quizás también incidir en una cosa o sea que que opinión tenéis sobre la doble moral que estamos viendo de la fábrica de la tele hemos hablado antes de lo de Chayo ¿no? ¿qué opináis de esa doble moral de la defensa ultranza del feminismo selectivo que vosotros habéis hablado del feminismo selectivo que al final se están desmontando ellos mismos porque si hace dos meses dices una cosa y al mes siguiente haces otra Frigenti hace lo que le da la gana por comentar lo que pasó ¿no? con el tema de los vídeos de hace varios años en Twitter y ahora Carlota Corredera quiere que sea su favorito para ser repescado cuando está maltratando a una mujer o ha maltratado a una mujer por redes sociales y ahora tú estás defendiendo a Frigenti para que sea el repescado en Secretory no sé hay algo que no me cuadra una cadena que ha estado haciendo mujeres hombres y viceversa 14 años 15 no me ven a mí con feminismo no solo de mujeres y hombres los orígenes y de dónde viene Mediaset es decir al final y con toda la contundencia no supuestamente como dices tú lo digo con toda la contundencia yo creo que si hay algún canal de televisión que no puede hablar de feminismo este es Telecinco yo lo siento yo creo que no están legitimados para hablar de feminismo igual que han querido crear un show un show mediático a través de un testimonio de una persona y han empezado a mi forma de entender a mezclar conceptos como la violencia vicaria por ejemplo cuando luego en Sálvame o en otros programas podemos ver casos diarios de violencia vicaria por parte de otras personas me refiero al caso Belén Esteban y Jesús Lindo Brique y parece que aquí no sucede nada es decir para mí las contradicciones de este tipo de medios son constantes entonces ¿cómo va el espectador a confiar en una cadena en unos programas en unos medios cuando ellos mismos se contradicen? yo creo que parte del malestar también está en esto ahora estamos haciendo una persecución a Jules Janeiro que es una chica que acaba de cumplir 18 años y yo creo que aquí la estrategia de la cadena es hacer que por fin salten o una persona o Jesús Lindo o María José Campanario y tengamos ya la siguiente trama que es lo que decías antes de que yo veo la gente que empieza a tener un poco de sentido común y ve por dónde van las cosas ya nos estamos anticipando a lo que están haciendo es decir y a mí me gusta que cada vez la gente sea más crítica y me diga oye Albert es que esto lo están haciendo porque lo decís vosotros no lo digo yo ya me lo decís vosotros esto lo están haciendo para que salte el padre evidentemente y eso me gusta porque veo que la gente ha empezado a procesar que hay determinados espacios donde me la vas a colar me vas a meter un cebo y no me vas a dar nada vendéis humo y se está dando cuenta la propia gente y hoy es también en cierta manera un triunfo de esto y ya para terminar y no hablo más si me lo permitís esta imagen en cierto modo porque aquí todos nosotros tenemos una cosa en común aunque no nos habíamos conocido en persona y es que pienso que todos hemos sido perseguidos con más o menos intención en redes sociales todos hemos sufrido un determinado tipo de acoso y todos hemos rechazado incluso propiamente determinadas prácticas hacia otros compañeros pues bien hoy esta imagen una vez más estamos aquí para trabajar cada uno con su estilo entiendo yo es igual si eres youtuber es igual si eres periodista no hagamos distinción al final trabajan de manera distinta pero ni es peyorativo ni es mejor uno que el otro somos compañeros estamos aquí cuando hay que estar y a mí me gustaría por favor también que dejáramos si me permites bueno el canal de todos las afrentas de personales internas porque pienso que no nos beneficia ni como sociedad ni a nuestros canales ni a ningún sitio que todos pongamos seguir a las personas que queramos porque pienso que youtube es una cosa muy bonita y es que puedes seguir a muchas personas a la vez si te pierdes un directo puedes recuperar otro directo y a mí la verdad es que me gustaría que no repitiéramos determinadas actitudes tóxicas que yo veo en espectadores de televisión si estamos haciendo algo nuevo si estamos intentando crear nuevos contenidos no repliquemos por favor modelos de odio en redes sociales en plataformas de youtube seamos conscientes de que al final somos humanos somos personas podemos tener nuestros momentos podemos estar en acuerdo en desacuerdo pero al final chicos chicas hay cosas muy importantes en la vida este señor os lo puede explicar bien y pienso que a veces hay que dejar un poquito de lado los radicalismos y abrir un poco la mente y tener empatía con los demás y saber escuchar este es el mensaje puntualizar el tema de la pataleta con respecto a Jules dice no, te vamos a buscar te vamos a crear contenido de una manera o de otra es decir o habla de lo que yo te pregunto o consigo una pataleta que es lo que van buscando o con respecto a él la provocación dice oye que si tú no hablas si tengo una pataleta ya he creado contenido hay que ver cómo nos ha respondido Antonio David por ejemplo van buscando la pataleta si una persona en 10 minutos te dice que no va a hablar no va a hablar tú cuando lo estás siguiendo ya no es porque tengas esperanzas de que vaya a hablar tienes esperanzas de que pierda los papeles y ya tengas las imágenes que te han pedido en redacción porque me consta que muchas veces dicen no vuelvas uy ahora me he alterado mucho no vuelvas sin que este pájaro o esta pájara suerte prenda dime es igual lo que diga y si se cabrea mejor mejor entonces yo creo que la gente también se da cuenta de esto y si no es el misterio la trampa el problema es este que la gente ha descubierto el misterio de la trampa ya de algunos temas por ejemplo porque no ha funcionado el fantasma del familiar este porque no ha funcionado la mentira de los carteles porque la gente ha visto y además el tema de los carteles estaba mega hablado que están mintiendo ¿qué os pareció lo del fantasma? lo del fantasma me pareció una de las cosas más patéticas de la vida ¿sabes lo triste? que es primero primero de Telecinco el Cebar que van a tener algo hasta hasta Tierra Amarga o hasta las 8 de la tarde con que van a sacar una persona una cara un rostro que es como cuando dicen un torero que ha estado en pubs de colores nunca van a poner un nombre un nombre con apellidos porque eso es delictivo no se puede decir que alguien ha ido a un sitio de esos o que alguien es de lo trasero o algo de esto está prohibido por ley y no se puede hacer eso entonces juegan a Cebar cosas imposibles claro y si hubiese algo de Antonio David comprometido ya hubiese sido publicado mil veces porque habrían hecho un lingote de oro con ello lo tienen lo publican claro la inteligencia emocional del público si tuvieran algo lo publican cuando lo publican es cuando no exactamente y es eso y que la inteligencia emocional del espectador medio ha crecido gracias a como hemos un poco educado que sean críticos con lo que les están engañando que eso no existía antes yo ya os pido un aplauso darle like bueno nos despedimos aquí quiero daros las gracias a todos por haber compartido este rato porque creo que se lo debíamos a toda esa marea azul que ha estado presente en Málaga y físicamente y a los que no han estado presente que han estado en los medios creo que os lo debíamos y de nuevo daros las gracias de una forma infinita a todos a todos y a cada uno de vosotros por haber estado ahí en esa concentración reivindicativa con el lema de yo me revelo besos a todos chao gracias